Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como siempre en este programa de Resumen Latinoamericano, nos complace decirles que seguimos saliendo en todo el mundo a través de todas nuestras redes y sobre todo aquí en la Argentina, a través de Barricada TV, de Giramundo TV y en Chile, Venezuela y Perú a través de gente que nos está retransmitiendo y por supuesto en la página web encontrarán los programas archivados de cada una de las semanas. Bueno, vamos a comenzar hablando del fracaso estruendoso de la cumbre de las Américas que Biden convocó allí con la idea de mostrarle al mundo que podía excluir a países y que no pase nada. Excluyó a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, pero se encontró con el rechazo de otros países que decidieron no mandar presidentes, algunos mandaron cancilleres o funcionarios de más bajo nivel y también ahí mismo dentro de esa cumbre llamada de la exclusión, Biden tuvo contestación por parte de algunos presidentes, entre ellos Alberto Fernández, que planteó que estaba de desacuerdo con las exclusiones y gente del público que eludió todos los filtros de la seguridad norteamericana, que no sólo abuchó a Biden sino que abuchó a Blinken y también le dijo todo lo que había que decirle a Luis Almagro, secretario de la OBEA. Contrapartida, hubo una cumbre de los pueblos donde hablaron los que tenían que hablar, los de abajo, los sindicatos, los migrantes, las luchadoras y luchadores sociales y eso terminó en una marcha que llegó hasta la otra cumbre, obviamente había un montón de vallas policiales porque estaban militarizadas todos los ángeles y se entregó allí una nota de lo que piensan los pueblos. En este marco, la guerra de la OTAN continúa. Biden y sus aliados europeos siguen llenando de armas Ucrania y Ucrania sigue martirizando o intentando hacerlo con el pueblo de Donbass, con la República Independiente de Lugansk y la República Independiente de Donetsk. Allí hay una fuerte resistencia y está el apoyo de la Federación Rusa y de esto precisamente queremos mostrar un vídeo que nos ha llegado a través de los compañeros de Tertulias en Cuarentena, donde se muestra a un internacionalista, un internacionalista con todo lo que eso significa en la teoría y en la práctica, que se llama Alexis Castillo. Él es colombiano, su nombre de guerra es Alfonso Cano, en homenaje al comandante de la FARC que fue asesinado y él relata por qué decidió primero llegar a Madrid y de ahí, cuando estalla todo este conflicto, irse a enrolarse para defender a las repúblicas independientes de Donbass y sobre todo para luchar contra el nazismo y el fascismo que significa todo lo que es Ucrania contra lo que se está luchando y por lo cual se ha realizado esta operación defensiva de la Federación Rusa. Vamos a ver el vídeo. El fascismo y el nazismo no debería de existir en ninguna parte del mundo, entonces es por eso que esté donde esté voy a estar pues luchando contra él. Esto es un Jambi, es un transporte militar norteamericano, que bueno, que también lo tenían los ucranianos en su... como transporte. Bueno, yo me llamo Alexis, yo soy colombiano, nací en Colombia y antes de la guerra vivía en España, era activista en los movimientos sociales y también en un partido político. En general pues antifascista sobre todo era pues el movimiento que más... en el que más participaba. Mi nickname es Alfonso Cano porque antes pues en Colombia había un comandante de la guerrilla, de la FARC-EP. Están uniformes ucranianos. Esto... todo esto no hay que dejarlo por ahí suelto, esto hay que cogerlo... como de recuerdo, de lo que ellos mismos hicieron a su país o si no quemarlo directamente. Así que eso es lo que se va a hacer. Desde el principio... yo pienso que todo empezó desde el Maidán. El primer punto es el... el golpe de estado que hubo en... en el 2014 en... en Kiev. Este es el inicio de la guerra, porque cuando ellos empezaron a hacer esta destrucción, empezaron a... a golpear a la gente solamente por tener una idea política diferente, por concebir la historia de forma diferente. En este momento... eh... es cuando empezó todo. ¡Ah, mira! Pues esto... es un Hammer igualmente, pero... de construcción estadounidense, pero igualmente les han puesto los símbolos ucranianos, que bueno... y también las líneas que normalmente ellos utilizan en todos los transportes... eh... de tropas. Bueno, entre... entre todo este movimiento, pues yo decidí en 2014, eh... llegar hasta aquí, viajar y... para proteger a... a la población del Donbass de... de toda la locura que estaban haciendo, que era bombardear, eh... a la ciudad directamente, sin ningún tipo... bueno, solamente por... por celebrar un referéndum de autodeterminación, que desde... desde mi punto de vista, tenían todo el derecho al no apoyar un golpe de estado criminal, como es el... el golpe que se dio en el Maidán. Pero aquí también podemos encontrar, eh... de... de armamento... bueno, de... de munición que han enviado, pues, de otros países. Está escrito en inglés, seguramente sea de algún lanzagranada, no sé. Qué interesante, qué interesante. Pues hay placas... parecen alemanas... de la Unión Europea. ¿Qué harán aquí? No lo sé. Pero bueno, es interesante. Yo creo que algún día sabremos por qué están estas placas aquí, eh. Yo creo que el más... el máximo responsable de que esta guerra haya empezado, sobre todo de Kiev, con el apoyo de la Unión Europea y de Estados Unidos, sobre todo son occidentes los culpables... ¡Ojo! ¡Mirad lo que tenemos aquí! Esto es un C-90. Es un armantitanque española. ¡Qué bueno! Parece que les han enviado aquí y los están utilizando. Pues nada, un trofeo más. Y este es el... este es el... el... este es el ha mirado... el disparador, el seguro. Esto protege... protege el tubo que inicia el fuego del misil. Pues nada, Sánchez, muchas gracias por el recuerdo. Se ve que en España se vive tan bien que... que parece que pueden enviar todo tipo de armamento por aquí. Pero la verdad es que... eh... lo que sí que quería decir... es que... esto, este tipo de cosas, de instrumentos, no nos lleva a la paz. ¿Eh? Esto... esto es un arma para la guerra. Esto... el... el Estado español no va a conseguir la paz enviando este... este tipo de cosas. Hay un cuerpo aquí. Tiene un modo, tiene un casco. Está vestido como de civil, pero tiene un casco. Pero no es un civil. Porque aquí seguramente la gente para evacuar se habrá vestido de civil. Ellos atacaron al Donbass. El Donbass se defendió. No quiso estar bajo el golpe de estado que hicieron en 2014. Pues aquí, como podemos ver, pues es un túnel donde han puesto a los muertos ucranianos, los que han perecido en combate seguramente, o por bombardeos. Lo... lo sabemos por su... por su uniforme, por las botas. Vamos a ver un poco más adelante. Es triste que haya... que hayan tenido que morir tantas personas, pero... ellos mismos han querido aguantar nuestro territorio y... y este es el resultado. Este es el resultado de la política de un cráneo. Yo he perdido muchas personas, eh... muchos compañeros, amigos, comandantes, pero... no te sabría decir, son muchos, son muchísimos. Eh... comandantes he perdido tres. Y el último, pues... el último lo perdí también cuando recibí las heridas en... cuando yo también caí herido. Y él estaba conmigo y de... de esta mina... fue una mina antipersonal. Yo cuando caí herido... cuando caí herido, vi como... como las películas. Eh... lo vi todo como en fotogramas. Desde el principio de mi vida hasta el... hasta el final. Pero lo último que vi, cuando vi a mi hijo dije, no, este no es el momento, no puedo. Hasta que ya vi en este momento, en ese mismo momento, llegaron mis compañeros y me pusieron los torniquetes. Por muchas veces que yo caiga herido, por muchas veces que... que pierda sangre, yo voy a estar dispuesto a luchar por lo que pienso. Entonces, aunque tenga miedo, voy a luchar. Bueno, y continuamos en resumen latinoamericano. Y ahora vamos a hablar de un tema que... que ya hemos tocado en otros momentos del programa, que es el caso de Sultana Jaya, activista de la República Árabe Saharaui Democrática y del Frente Polisario. Una mujer que viene luchando contra el ejército marroquí que ocupó su ciudad de Bojador. Allí hay varias ciudades que están ocupadas por Marruecos. Y el caso de Sultana es muy emblemático porque desde hace más de un año viene sufriendo ataques, golpes, violaciones, entran en su casa, golpean a su familia y ella no cesa de resistir, sube a la terraza de su casa y ondea una bandera de su pueblo, de la República Árabe Saharaui Democrática. Ahora, con la ayuda de unos internacionalistas norteamericanos, logró salir de su casa y llegar hasta España. Ahí, aparte de hacer un tratamiento médico, porque todo esto le ha ido provocando, todas estas agresiones le han ido provocando muchas situaciones difíciles de salud. Bueno, además de eso, ha reafirmado su derecho a la rebelión, a la resistencia. Y este es un video que recoge esto, esto que estamos diciendo precisamente, que Sultana Jaria no se calla y que va a seguir luchando por la libertad de su pueblo. Hubo, varias veces entraron a nuestra casa, el 22 de agosto, el 12 de noviembre, el 15 de noviembre, entraron de manera brutal, violándome, me violaron delante de mi madre, quitándome todo lo que es la ropa. Los paramilitares y la policía y los militares entraban siempre por la noche. Y ahí nos esposaban, nos ponían una banda, un ojo para que no veíamos nada. Pero a nuestra madre no. Y ahí nos violaban y mi madre pues veía todas estas violaciones. Hay que contar que hemos estado un año sin luz, pero cuando entran ellos utilizaban lámparas, nos ponían lámparas a nuestro cuerpo para que nuestra madre veía lo que es la violación y veía como nos violaba. Cuando soleamos estar en la azotea con la bandera, ellos utilizaban grúas para intentar quitar las banderas. Dos veces casi me asesinan tanto a mí como a mi hermana Wari porque utilizaban no solo palos, sino también utilizaban ganchos y nos agarraban con estos ganchos. Entonces, casi perdimos nuestra vida reivindicando de manera pacífica y no violenta. Tuvimos que para entrar a la azotea tuvimos que abrir un agujero en la pared y así podamos pasar a la azotea y estar reivindicando. Fue un acto porque nosotros queríamos seguir reivindicar y denunciar y hundiar nuestra bandera porque teníamos claro que teníamos que resistir, teníamos que seguir luchando y esa es nuestra arma para denunciar todo eso y lo teníamos claro que seguiríamos de esta manera. Desde el 19 de noviembre de 2020 hemos entrado en lo que es en esta protesta y hemos estado alejadas de lo que es la vida exterior. De eso nadie puede entrar y nadie puede salir de la casa y de eso empezamos nosotros en lo que es nuestra acción no violenta o una acción de resistencia en levantar la bandera de la República Sahara en la azotea y a raíz de eso pues empezó una serie de sufrimiento entraron y violaron a mi hermana el día 12 de mayo del 2021 y entraron unos 12 o 14 paramilitares y utilizaron lo que son los palos que utilizamos nosotros para poner la bandera fue muy duro porque nos agarraban y y y llevaron digamos lo que es la actual de la violación la verdad que fue muy muy duras las imágenes de las violaciones que hemos vivido entraban cientos de paramilitares vestidos de negro para que nos transmiten el miedo y el terror entraban de manera brutal y hacían todo lo que lo que quieren con nuestros cuerpos uno entraban a las 4 y media de la madrugada a las 4 y solían quedar hasta las 6 de la madrugada el 5 de diciembre nunca voy a olvidar porque estaba con nosotros hasta en este momento con nosotros con nuestro hermano y nosotras pensábamos que nuestro hermano va a conseguir protegernos de la violación pero ahí nos violaron delante de él y nos hicieron pues todo lo que quisieron por una imagen es muy muy dura nosotros como familia pues esperamos esperamos siempre represalias y yo pues yo voy a seguir llevando la voz del pueblo saharaui aunque tengo claro que mi familia está en peligro y esperamos en cualquier momento pueden llevar a cabo actos en contra de mi madre y mi hermana y mi familia pero tenemos el compromiso y también la obligación como saharaui es llevar en este caso y en mi caso pues llevar la voz de mis compañeras de mi pueblo que sufre que sufre día a día en el Sahara occidental en las zonas ocupadas y llevarlo a todo a esta voz del pueblo saharaui esta voz de mis compañeras a todo el mundo para que el mundo pues sepa todo lo que está pasando ahí tengo fuerza y lo tengo y me lo transmito también por lo que es la lucha de las mujeres saharauis bueno y después de ver este testimonio realmente muy fuerte de lo que es la lucha de una mujer contra el poderío y el ejército de Marruecos vamos a un corte y seguimos con más resumen latinoamericana Banco Credit Coop el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad hay otra idea de banco y funciona sumate Banco Credit Coop cooperativo la banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos bueno y ahora en resumen latinoamericano vamos a mostrar toda la cobertura que hicimos aquí en Buenos Aires este pasado 9 de junio que se hizo un homenaje al 66 aniversario de los fusilamientos hechos por la dictadura de Aramburo y Rojas contra trabajadores contra militares patriotas allí el 9 de junio de 1956 por eso un grupo de organizaciones la OLP resistir y luchar convocatoria segunda independencia y la coordinadora barrial resistencia nos juntamos allí en lo que era la penitenciaría donde fue fusilado el general Juan José Valle y este fue el acto que realizamos en ese momento el 16 de junio del 55 bombardearon Plaza de Mayo y asesinaron a muchos y muchas compañeras el 16 de septiembre se levantaron en armas contra un gobierno legítimo contra un gobierno del pueblo el mejor gobierno que tuvo este país y por eso ha durado tanto el recuerdo de quienes llevaron adelante ese proceso de Perón de Evita y de todos los descamisados y descamisadas que generaron la gran revolución social que fue el peronismo pero vino después la barbarie de la dictadura fusiladora la de Aramburu ese que cantaban ustedes compas jóvenes que fue ejecutado por compañeros montoneros y compañeras montoneras compañeras y compañeros nosotros somos un grupo de familiares que conformados en comisión tratamos de reivindicar esta historia que bastante oculta la tuvieron tratamos de que estas banderas las levanten los jóvenes les agradezco a las organizaciones y me pido permiso para agradecerle al compañero perdida que yo eso las manos de los compañeros montoneros porque ellos tuvieron la valentía de hacer la justicia que nosotros no tuvimos ninguno de los familiares tuvimos justicia por estos crímenes por eso les agradezco a todos que estén reivindicando esta fecha y en nombre de todos los familiares muchas gracias y vivan los montoneros que bataron a Arambullo montoneros carajos montoneros carajos montoneros carajos montoneros carajos me refería a un compañero que luchó se salvó del fusilamiento en José León Suárez contó la historia para que Rodolfo Walsh también escribiera ese libro maravilloso que fue operación masacre y después lamentablemente fue asesinado por la triple A por esos traidores que estaban metidos en el movimiento peronista me refiero a Julio Trochler que también es un gran luchador que queremos reivindicar hoy ¿qué venimos nosotros a hacer acá? ¿qué venimos? venimos a llorar a recordar a nuestros caídos a homenajear nosotros venimos a homenajear a nuestros caídos venimos a recordar pero también venimos a decir que esto ¿cuál es el significado de nuestra presencia acá? nosotros venimos a recordar que Argentina tiene enemigos enemigos criminales enemigos genocidas que la barbarie continúa que se nos masacre día a día con la miseria con el gatillo fácil con la represión a los que luchan con la criminalización de la lucha social y de la protesta política y social el enemigo no descansa en época del peronismo se decía y en una época fue verdad que la clase trabajadora era la columna vertebral del movimiento peronista esa columna vertebral fue rota partida en mil pedazos por la dictadura y por el proyecto neoliberal que implantó la dictadura entonces ahora nos encontramos con que la columna vertebral de nuestro pueblo de nuestro proyecto de nación está partida y estamos dispersos y estamos resistiendo desde los barrios desde la miseria nosotros venimos acá compañeras compañeros no solamente a recordar no solamente a llorar por nuestros caídos venimos a decir que tenemos que asumir que esa guerra no se ha detenido contra nuestro pueblo y que tenemos que asumir la guerra y tenemos que asumir la violencia si queremos salir de una vez por todas de esta situación si queremos un futuro para nuestra patria si queremos un futuro para los trabajadores para nuestro pueblo tenemos que asumir que tenemos enemigos que los enemigos no descansan que día a día nos machacan en el suelo y que tenemos que levantarnos y tenemos que volver a ejercer la violencia popular organizada no nos queda otra alternativa compañeros estamos acá en una Argentina inmensamente rica y tenemos la mayoría de nuestros compañeros y compañeras del pueblo bajo la línea de pobreza y ese es el punto de partida y si hay algo que tiene sentido este acto tiene que ver para saber por qué estamos como estamos tiene que ver con la historia en convocatoria segunda independencia lo sabrán todos los compañeros y compañeras que están acá insistimos en que se conozca la historia pero no para hacer un museo no para recordar solamente a los compañeros y compañeras caídas sino recordar esas luchas que son parte de nuestra historia nosotros reivindicamos el día de hoy en el sentido de esa lucha si recordamos a los compañeros caídos pero sobre todo recordamos que hubo hombres y mujeres que dijeron basta que en un momento de la historia se organizaron y decidieron sublevarse esa capacidad inmensa humana cuando llega a decir basta en amor profundo a su pueblo si hay algo que tiene General Valle y los compañeros caídos ese inmenso amor de dar su vida pero también fue un hito en la historia porque por ellos existió una resistencia peronista por ellos existió una década del 60 y 70 llena de luchas muchas veces los compañeros y compañeras nuestra saben que hablamos de la década del 70 ¿no? de lo que significó esos pequeños espacios de felicidad del pueblo en el que estaba cerca de alcanzar el cielo con las manos gracias a todos por estar acá un año más después de dos años de pandemia a los compañeros de mamá que siempre están al lado mío Berta Costales Gariboti El Pelado bueno como decía la compañera recién yo lo único que le voy a decir no le voy a decir la carta de mi abuelo que todos la conocemos de memoria pero él dijo que derramaba su sangre para unir al pueblo argentino lo único que espero es que se haga porque no se hizo no veo que se haya unido nadie están todos separados que esa sangre derramada no sea en vano es lo único que les pido gracias compañeras compañeros buenos días buenas tardes primero agradecerles por estar acá agradecerles a ustedes y nosotros felicitamos también por estar acá es un día raro de sentimientos ambiguos por un lado por un lado el dolor el dolor de las familias el dolor de los muertos el dolor de los sufrimientos pero por el otro lado la alegría que nada de eso fue en vano faltará mucho pero nada de eso fue en vano de hecho en este enfrentamiento del pueblo con los sectores del poder muchas veces nos derrotaron nos pensaban que nos derrotaron y tantas veces como nos derrotaron fuimos saliendo de las penumbres nuevamente y organizándonos apareciendo la luz pública y ahí estamos peleando no alcanzó hasta ahora y creo que ese es el principal problema la principal consigna que tenemos que marcar para el futuro de que de alguna manera en algún momento cerremos este ciclo donde tenemos que rendir homenaje a nuestros muertos a nuestros desaparecidos pero no encontramos todavía la justicia en nuestro pueblo yo creo que ese es el legado que ellos nos dejaron ese es el compromiso que de sus tumbas de sus desapariciones de sus dolores nos vienen transmitiendo ese legado es que tenemos que tomar y cumplir con ellos cumplir con ellos para que estos grupos estos núcleos este puñado de compañeros patriotas comprometidos se multipliquen por miles y una y otra vez puedan ganar las calles y una y otra vez ¿no es cierto? hasta golpear el poder hasta golpear el poder y erradicar para siempre este sistema de poder la amistad la amistad Llegó la hora, llegó ya compañeros, la larga guerra por la liberación. Patria en cenizas, patria de compañeros, nació una noche del pueblo montonero, secundó en la tierra y erdió en revolución. Bueno y esto es todo por hoy, nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano. Resumen Latinoamericano